Todo un éxito resultó la tradicional fiesta costumbrista del chancho en Talca. Los organizadores contabilizaron más de 300.000 personas que durante el fin de semana recorrieron la Plaza de Armas de la capital regional, disfrutando de las diversas preparaciones del cerdo realizadas por 20 destacados chefs del país con la ayuda de más de 200 estudiantes de gastronomía de Inacap. La verdad que muy contento, muy conforme, porque se han logrado múltiples objetivos. El primero es que logramos realizar esta fiesta después de dos años de mucho dolor, mucho sufrimiento de toda la comunidad producto de la pandemia. En segundo término, ha sido un éxito total para los emprendedores. Han vendido, pero mucho más que todas las versiones anteriores. Y lo más importante, la felicidad de todos los vecinos y vecinas que nos han visitado. Eso uno se transmite y se ve en las caras de los vecinos que están ávidos de disfrutar, de compartir, de reencontrarnos, de volver a mirarnos las caras. Y lo hemos logrado con esta fiesta gastronómica. Se pudo apreciar la concurrencia de la familia a esta actividad culinaria, que además se hizo acompañar por pabellones de artesanía, juegos, escenarios y una serie de otros eventos que hicieron que la jornada fuese disfrutada por los asistentes. Venimos desde Buina a presenciar este bonito festival, típico ya de Talca. Excelente iniciativa, así que lo vamos a hacer muy bien acá. Muy bueno que se mantengan las tradiciones acá en la región. Es una fiesta que convoca a todas las familias del Maule, así que me parece perfecto que vuelva a realizarse. La fiesta gastronómica del invierno se caracterizó por pensar en los visitantes quienes pudieron acceder a valores accesibles de los tickets y con ello disfrutar de las distintas preparaciones de las más de 20 toneladas de carne de cerdo y que hizo que la comunidad se distrajera de los efectos provocados por la pandemia en los últimos años. ¡Gracias!